Sobre todo por lo que demostró futbolísticamente, ¿no? No, sí, por lo futbolístico le va a costar un montón. Pero estos cinco puntos con Peñarol es una buena luz, ¿no? Más que nada en la explicación están esos puntos. Después, irregulares son todos y puede volver a serlo Peñarol. Claro, ahí la lógica... Pero puede perder cinco puntos Peñarol. Claro, la lógica es cómo hace Nacional para descontarle estos cinco puntos debería ganar el 100% de los puntos que le queda. Y ahí es donde decís cómo hace Nacional para ganar ese 100%. Vamos a ver a Wilmar, cómo lo ve. Wilmar Cabrera, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto saludarlo a ustedes también. Bien, tranqui. Pensando en ver qué puedo almorzar hoy y después ver el fútbol. Tranqui. O sea, creo que con lo de ayer no me alcanzó. Difícil. Como no alcanzó, lógicamente, uno queda con esa deuda pendiente. De ver un buen fútbol, sobre todo, por el tema de mi club, pero en líneas generales, de ver un buen partido, lindo, y saber que los equipos tienen que jugar de una forma que eventualmente derrote a la otra. Y en este caso Nacional salió desfavorecido ayer. Porque no jugó bien, porque fue demasiado defensivo, y pese a tener la mejor chance de gol, creo que en el partido, no la supo definir, en un momento en que hubiera sido capaz que por ahí un resultado diferente. Pero bueno, es fútbol, es fútbol. Me pareció un equipo, ¿cómo te puedo decir? Defensivo, si se quiere. Con jugadores que fueron desaprovechados en lugares de juego que no brindaron nada al equipo. Y es un poco, no sé si es más de lo mismo, o eventualmente fue un resultado que lógicamente cambió al final del partido, pero en líneas generales hubo un rival superior, sin lugar a dudas. ¿En qué falló Nacional, Bulmar? ¿En qué falló? Primero, para mí el sistema táctico, ya de arranque salió desfavorecido. Porque no es el primer partido que la Quintana, en los clásicos, juega bien. O por lo menos es uno de los mejores del equipo contrario. Entonces, me pareció que ahí faltó una cobertura mucho más presente que la que hace Cándido, que se ve que no se estudió, o por lo menos se intentó hacerlo y no pudo. Y lo otro es la forma defensiva de jugar, porque en definitiva el 4-1, 4-1, terminaste el primer tiempo y prácticamente no había sido. Creo que lo más cerca que hubo, un óvul, casi enfrente del área de Peñarol. Después no hubo más nada. Un córno. El segundo tiempo empezó diferente. Creo que hay una buena jugada de Nacional que para mí la tiene que definir Fagunde. Porque era el que estaba más claro al arco y no necesitaba otro toque. O eventualmente la acomodaba él para su pie y le pegaba al arco. Y creo que podía definir. Bueno, ahí le faltó esa astucia a veces que tiene en los delanteros. Y al dar la pelota, lógicamente en el control se le fue a Martínez. Pero pegó en el palo, el remate no fue bueno. Le quedó atrás. Le quedó atrás, claro. Por eso te digo que para mí la definición la tenía que haber hecho Fagunde. Totalmente, totalmente. Y después creo que vino... A ver, tampoco fue que Peñarol tuvo 10 situaciones de gol, porque no las tuvo. No tajó ninguna rojeta, por ejemplo. Dominó el juego. Dominó la forma de jugar. Hizo en parte lo que el técnico pretendió. Pero tampoco es que había tenido situaciones de gol claras. Entonces, por ahí en el minuto que hace el gol, como que fue el... Ya está, ya era la debate. O sea, se sabía que Nacional no lo podía remontar. De hecho, hay una jugada que... La jugada del segundo gol creo que nace en un ataque de Nacional que la pelota va para atrás y ahí se pierde. Y viene el segundo gol, pero yo creo que no daba el tiempo tampoco. Es un forcejeo en la mitad de la cancha, ¿sí? Sí, sí. Que creo que es con Diego Rodríguez, si no me equivoco. Diego Rodríguez, sí. Pierde la pelota con Nacional. Pero fuera de eso, o sea... A ver, uno... Incluso Montiel, por ahí con la situación de... Del 9, de Peñarol, de Arezzo. Si Montiel es inteligente para jugar en esa zona en la cual, lógicamente, venía desbordado en el sentido de que eran dos contra uno, se tenía que haber utilizado la postura del fuera de juego, o sea, adelantarse cuando fuera el pase. Sin embargo, fue reculando, reculando, reculando y le generó el pase. Pero fuera de eso, ya yo creo que estaba terminado el partido, ya no había forma de cambiarlo. Porque Nacional, en ofensiva, no generó un fútbol dinámico, no ocupó los lugares mejores de la cancha para atacar, que en este caso era Martínez, me parece que era el mejor lugar. En fin, hubo detalles que, bueno, Nacional no los hizo. No los hizo, y para mí no fue producto tampoco de la astucia del rival. Fue producto de que le regalamos el campo, le regalamos la pelota, y tiene jugadores técnicos que hoy te pueden facilitar un pase. En el caso de Rodríguez, en el caso de la subida de la Quintana con el lateral en la última jugada del gol. O sea, hay detalles que, en ese sentido, Peñalú fue muy superior. ¿Esperabas igual un planteamiento así, Wilmar? Es decir, resignar prácticamente todo el ataque. No es de ahora que lo conocemos a Gutiérrez dirigiendo. Pasó el otro día, lo dijimos el otro día cuando le ganó a River. Se puso 2-0 y 4-1, 4-1. ¿O no? Fue así, igual que ayer. Pero ayer iba a dar 0-0. Cuando después el 0-0, a ver, es jodido cambiar, porque vos tenés un desgaste emocional, que te hacen un gol y un desgaste físico de todo el partido, que lógicamente, a ver, te causa una sensación de no poder. A veces. Pero bueno, es fútbol. Es fútbol y yo entiendo que Gutiérrez ha sido así siempre. Es decir, le gusta el 0 en el arco, te defiende, trata de defender bien. Me pareció ayer que fue, te diría más, el mejor partido de Noguera en lo que va del año, por ejemplo. Pero no alcanzó. No alcanzó en muchos aspectos. Sobre todo en el arranque, porque todo el mundo sabía que no es la primera vez que la Quintana juega contra Cándido. Entonces, buscarle otro objetivo, buscarle otra vuelta. Sí, yo entiendo, Wilmar, esa parte... Tuviste una semana para entrenarlo, por ahí capaz que no le encontró la vuelta. Y bueno, está, es fútbol. ¿Qué voy a hacer? Es fútbol. Bueno, entiendo esa parte del análisis que es lógico, es válido. Pero a mí lo que me hace ruido es que se juega un clásico donde tampoco hay tanta diferencia. No es que Peñarol era infinitamente más que Nacional. No, era mejor en el juego, en la tenencia de la pelota. Claro, pero a mí me choca jugar un clásico resignando totalmente el arco de enfrente, olvidándote que hay un arco de enfrente. Bueno, claro, eso es otra. Esa es otra. Pero se han dado partidos donde él también dirigió. Se han dado partidos donde fue dominado pero convirtió gol. Con otras circunstancias, con otros juegos. Claro, y otros rivales también. Son, a ver, yo entiendo, yo entiendo y la preocupación que debe tener el entrenador y los jugadores es esa. A ver, vamos a jugar otro partido así. ¿Me entendés lo que te digo? Porque el jugador también siente la forma de jugar. ¿Y qué es lo mejor que puede tener él? Yo puedo pensar que Cándido va a jugar todo el campeonato de lateral izquierdo o va a jugar de volante por izquierda. Cuando venía de hacer un buen partido de volante por izquierda. A Cándido el problema grande, grande de Cándido es la Quintana. Está bien, otros también lo pueden llegar a complicar. Pero la Quintana, evidentemente, ya... Claro, la Quintana le gana el cuero y es un jugador que se tira mucho, que todos sabemos que se tira mucho. O sea, hay un montón de jugadas que le cobran FAU que se tiraba. No, eso en Brasil, por ejemplo, no te lo dejan hacer. Hoy no te lo dejan hacer. Le ganó la primera, Wilmar. Por eso FAU que está en Uruguay. Le ganó la primera... Por eso FAU que está en Uruguay. Mirá lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. No te decía que cuando le ganó la primera uno ya adivinaba que iba a ser un partido difícil para Cándido. Bien, lo tengo claro que sí. Pero siempre va a ser difícil marcar un hombre que es veloz por encima de las definiciones que ha tenido que si uno suma en el contexto general está en el debe, en las definiciones. Sí, claro. Pero bueno, en jugadas que el tipo te desequilibra o por ejemplo ayer te desequilibrió el lateral derecho que fue creo que la primera vez que subió con esa entrada, digamos, en velocidad en el cambio de rumbo que hizo con de la Quintana. Pero son jugadas que pueden pasarse. O sea, en sí, Nacional, lo que quiso hacer lo mantuvo hasta, no sé, hasta el primer gol. Lo mantuvo hasta el primer gol porque ya te digo... Sí, faltando 12 minutos para terminar, Wilmar. No, el minuto 78. La jugada. Díganme, de ahí hasta el gol, ¿cuál fue la mejor jugada del partido? ¿Y es el gol que robó Nacional? ¿Me entiendes? Sí, la más peligrosa fue esa. O sea, la más peligrosa. Sí, está bien. Esa es el gol que robó Arezzo también en el borde de la área chica, podés contar. Sí, pero Arezzo, a ver, sintió que lo tocó medio Lozano ahí y como que llegó desequilibrado. Entonces le pegó para arriba. Pero, está, esa fue una buena intención de gol y la otra es esa, la de Nacional. Después los arqueros prácticamente ni la agarraron la pelota. Sí. Entonces, sí entiendo que en la forma de juego y en el buscar el partido de una forma diferente, Peñarol fue mejor. ¿Se puede insistir, Wilmar, con Pereiro titular y ese doble nueve de Pereiro y Fagunde si no tener a Gigliotti en el área? No, no, no lo es ahora, no de antes, no de antes de jugar Pereiro de volante central, no, yo no lo veo de esa manera. Ahora, Wilmar, es difícil saber, o por lo menos me gustaría tu opinión, quién sacás, porque están los dos muy mal, tanto Pereiro como Fagunde no han rendido nada, ¿no? Y armá otro cuadro, armá otro juego, ponés un extremo derecho, un nueve y un puntero izquierdo y ponés tres volantes que lleguen. A ver, yo lo veo hoy más creativo a Ginela, por ejemplo, jugando en esa posición de volante de armado que a cualquier otro. O probá al chico de Santa Lucía. Algo, algo que demuestre que, porque aparte de lo otro, tiene actitudes, Fagunde, que le hacen daño. Están haciendo daño a él, a él mismo se está haciendo daño. Sí. No te disputa una pelota aérea, se te echa para atrás y como para buscar un empuje del rival para que le hagan falta. Sí, sí, sí. No va directo a buscar la pelota arriba. A mí me mataban a piñazo, pero yo también pegaba alguna. Se queja de todo. Pero había que pelearla. Se queja de todo. Sí, a ver. No, la pelea de la pelota, loco. A ver, cada pelota que pasa a la mitad de la cancha y que llega al área es peligrosa para cualquier defensa. Los defensas lo sabemos. Es así. Es así. Te tiran 20 centros, ganaste 19, perdiste una y te hicieron un gol. Sí, sí. Ya sabés. Bueno, buscala. Pero no es de ahora eso. Ya lo hizo el año pasado. Ya lo hizo un partido en el cual la pelota sacaron larga y no la perdió caminando. No, es más, ayer el entrenador no sé cuántas veces le tuvo que gritar. Pero para que se ordenara, para que corriera, un montón de detalles. A ver, tiene que jugar con otra disciplina. Si no, no va a ir a ningún lado a jugar. Y es una lástima porque es un excelente jugador. Tiene muy buenas condiciones. Pero también tiene cosas que hoy el fútbol no las acredita. Están lejos. Están lejos del buen fútbol. Comparto todo esto que está diciendo Wilmar y es algo que ya lo habíamos hablado varias veces en la mesa. Tiene todas las condiciones. Pero si no se da cuenta dónde está, lo que tiene en sus manos la camiseta que está llevando y el futuro no va a estar con él. Así no se puede. Ya le pasó. Es más, Wilmar, termina saliendo que hay gente que dice cómo lo saca. Y la verdad, los últimos 10, 15 minutos se arrastran la cancha. No levantan las piernas. Es cierto. Un chico de 23, 22, 23 años. ¿22, 22 años? 22, 23 tendrá ahí. No creo que mucho más. Por favor. Tendría que correr. Y con la potencia, con el físico que tiene. Tendría que arrasar en la cancha. Un surco tendría que dejar. Son realidades que uno, desgraciadamente, siempre lo hablo yo con casi todos los periodistas que tengo que hablar. En julio, 23. Siempre lo hablo. El fútbol ha cambiado. Sí, está bien, ha cambiado. ¿Está? Pero si sigues jugando 11 contra 11, tenés que tener dignidad, tenés que tener tu evolución física y técnica lo mejor posible, ¿está? Y dejar las fanfarronerías totales de tu vida para jugar al fútbol que se necesita hoy. Totalmente. Lastimosamente hay cosas que uno las ve. Mirá que las veo en todo el fútbol uruguayo. No es que ve los de Peñarol y Seña fuera de esto. ¿Está? O sea, los de Peñarol, los de Nacional, todo. ¿No me entendés? Las redes sociales, lo que maneja de que es esto, que es lo otro, que es la ventaja, de que no es lo mismo. Todos esos detalles que algunos hinchas todavía lo asumen como unas cosas bárbaras, son un desastre. Bueno, ve a los ingleses o a los argentinos con esa fanfarronería todos los días. Es así. Mirá que hay programa argentino de fútbol. Sí. Nos tenemos que ir, Wilmar. Hay mucho para hablar. La semana que viene seguimos. Nada, nada. Un abrazo grande a ustedes. Que disculpen por si me fui con alguna palabra media además, pero es así. Estando Miguel en la mesa, lamentablemente tenemos que permitirlos, pero sabés que no nos gusta. Miguel es un fenómeno. Así que ténganlo ahí. Te agradezco, Wilmar, que lo hagas vos. A vos no te dice nada. A vos no te digo nada, es correcto. Abrazo, Wilmar. Gracias, gracias, Wilmar. Nos quedan dos o tres minutos con algún cliente. Ahora fuerte lo que dijo, para él, ni Pereiro, ni Fagundes titulares. Es que comparte, tiene que haber un sacudón en la internacional. Fuerte lo que dijo Wilmar. Y sobre todo, el entorno de Fagundes, lo tiene que ayudar, a ver, si es lo que pensamos, lo tiene que hacer ver que con las condiciones solo no alcanza. No, no. Si no, si le siguen diciendo que son sus fenómenos, vos sigues así, estás tranquilo, están todos en tu contra, olvídate, no va a mejorar. Vamos a publicar con un oyente que se nos va la hora. Muchachos, ¿cómo están? Bueno, acá escuchándolos, trabajando, escuchándolos. Bueno, contento que ganó Peñarol. Bueno, la guitarra está bien, si todo el mundo se merece progresar. Y está bien, se fue. Yo lo que diría, hay dos jugadores que yo creo que Peñarol tendría que ir ya, ¿no? Dentro de cinco meses. A por eso, es que sería, me gusta mucho Nahuela Costa. Para mí es, me gusta mucho como Montero, ese muchacho la verdad.